¿Estás escuchando? ¡Vamos a marcarle al Instituto Milford! ¿Ya? ¿Ah, pero ahí está? Carajo. ¿O fue una psicofonía? Carajo. ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Milford Rhea? ¿Milford Rhea? Ya le cambié de nombre, ayer era... ¿Cómo era la...? ¡Nahomi! ¡Nahomi! Carlitos Rhea. ¿Cómo será la lista de contactos de Carlitos con todos los apodos de todo el mundo? Va a ser muy divertido. Sí, sí. ¿Venga, varios? ¿Se nos tiene su celular normal con el nombre? A Max, sí, yo lo tengo como Max. ¡Ay, pero la va a cambiar! ¡Milford Rhea! ¿Y a Toño cómo lo tiene? Eso es bueno. ¿Como Toño? Como Toño, se como a David. Sí, es que esto no se ha cambiado desde que nos conocemos. Ahí sigue el contacto igualito. Ah, pues sí. No tenía algún apodo. Entonces sigue Pollo Vibra. Sí, sí. No, yo tengo como a David Rodríguez. No, es que yo una vez estaba saliendo con un man que era homónimo de David y a veces llamaba a David. Me llamaba a las 9 de la noche y dice, hola. Y yo, hola Vargas, ¿qué pasó? Ay, perra, me equivoqué, chao. Ya que me equivoqué, besémonos. Bueno, nos vemos, gracias por este momento tan divertido. La investigación, la investigación. La investigación, la investigación. Se acabó. Sí. David, me recuerda, por favor, el tema de hoy para que este Bade Mecum Digital haya un estudio. Maxito, hoy estamos preguntando a usted qué prueba no pudo superar con su pareja o con su matrimonio. Por ejemplo, no pudo superar celos, cachos, desconfianza, la religión. Uy, sí, las que se cambian por religión y ustedes se separan. Uy, esa es dura. Hoy vence el plazo, perdón, para el censo virtual. Ay, yo no he hecho esa vaina, ¿te toca hacerlo? Mire, si usted lo hace, se está ahorrando que a su casa tengan que ir a censar. Ay, tesorita, hágamelo, házamelo, 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 sí, se puede hacer así rápido. Sí, pero tiene que tener la cédula a la mano. Sí, obvio, boba. A ver, sigamos conmigo. En serio, hágalo. Vaya, nada más a censar. En serio, hágalo. Todo bien. Ya, mi amor. A ver, Max, ya salió el título de la investigación, por fin. ¿Cómo es censarse? ¿Cómo censarse? No, no, ese no es. Aquí salió ya el título de la investigación. A ver, ¿cuál es? Difíciles pruebas a superar en pareja. Uy. Uy. Dios mío. Igual, igual. ¡Eja! Increíble. Difíciles pruebas de superar en pareja. Arranquemos con un extra para darle inicio a este. ¡Extra, extra! Instituto Milford, toca que CCC, CCC. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡Eja! Un viajecito laboral de tres meses a la tierra de la belleza libre. No sé cuál será la tierra. ¿Cuál será la belleza libre? La belleza libre. Una tierra donde la belleza es así libre por todas partes. Libre. O sea, que se pueda, como en Europa. Bueno, no, vámonos. Dios mío, ¿esto qué es? El Caribe nos podemos ir, ¿sabes a dónde? Eso. A Aruba, que allá llegan todos los holandeses y europeos y se pelan y en Zunga. Eso, con ganas de zambo, entonces es belleza libre. Es tierra de belleza libre, es tierra de belleza libre para nosotros los ambos. ¡Claro! Sí, 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 sí. Para nosotros los ambos, total, obvio. Si el marido se va a trabajar tres meses allá, obligado por la empresa, es una prueba difícil de superar. Amor, ¿cómo vas en la tierra de la belleza libre? ¡Ay, Dios mío! Uy, ojalá lo supere. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡Eja! ¡Eja! Número 10. Ver la foto del marido joven y con bigote. También es una prueba. ¿Ver la foto qué? Del marido joven y con bigote. ¿Vos eras así en el 72, no? ¡Uy, no! No, pues es como si yo vea las fotos mías, viejas. Yo tuve voz de Lulo. No, es que mi mamá me decía. ¿Tuve voz de Lulo? ¡Uy, no! ¡Caño! Y uno es terco. La mamá le decía, horrible, sí. Esa es la sombrita de pelo. Yo también. Pero es que estaba muy de moda. Nosotros no tenemos la... Estaba muy de moda. Sí, ¿será que sí? Había un bozo. Pero a mí se me dice que yo he visto cantantes de trap que volvieron con la moda del bozo. Y mi mamá me decía, quites ese bozo. Y yo, déjeme, que eso es problema mío. Es mi primer bocito. Donde la Crespa vea esta foto que les voy a mostrar a ustedes. Y que vamos a publicar. No, la vamos a publicar. El otro día Vargas me estaba preguntando por una situación. Espera un momento, les voy a mostrar. Aprovechar que estamos al aire. Espera, Max, un break. Max, perdóname. A ver, a ver, a ver. A ver, mira esta foto. ¿Pero qué están haciendo? ¿De acuerdo, Vargas? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Marica, se parece a sus hermanas! ¡Ay, pues! ¡No, no, no! ¡Parece pa' quitar la del bar! ¡Parece pa' quitar la del bar! ¡No, pero Uri! Uri, nuestro community manager, por favor, tiene que subir la foto porque todos los oyentes están como yo. Se van a morir de la policía. ¡No! Ahorita. Ustedes felices y yo... ¡No! Ya te la mando, Max. ¡Hagan lo que les dé la gana en este programa! Ya se la... ¡Hagan lo que les dé la gana en este programa! ¡Hagan lo que les dé la gana en este programa! ¡Hagan lo que les dé la gana en este programa! ¡Hagan lo que les dé la gana en este programa! ¡Venga! ¿Y esa foto no la conocés en la Crespa? ¡No! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Estábamos en San Andrés! ¡Claro, pero...! ¡O ponen la foto o paramos esta conversación tan divertida! Ahorita ponemos la tortura. ¡No! ¿La tortura? ¡La tortura! ¡No, la foto! ¡No! ¡La foto! ¡David Ramón haber grabado la foto! ¡Qué pi... ¡No! ¡Sí! ¡Gracias, David! ¡No, no, no! Es que es injusto esa risa tan explosiva y el resto de los 400 mil! ¡Cómo nos reímos! ¡Súperar en pareja! ¡Eh! ¡Pareja! Top número 9. Ver la foto de la suegra joven. ¡Uy! Otro... ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué afecta? Pues uno ya sabe cómo va a quedar la señora. ¡Ay, ridículo! Sí, 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 claro. Oiga, eso dice, ¿sera que sí? Eso sí. Yo creo que sí. No, pero... La teoría... ¿Asustabas ver a la mamá, a la suegra vieja, porque uno... ¡Claro que sí, que sí, que sí, va a ser! ¡Por eso! Pero es que uno ya conoce la suegra vieja, ¿normal? ¡Ah, es una señora ahí! ¡Ya está viejita! ¡Ah, ok, ya entendí! Eso sí. Pero si uno llega donde la suegra abre un álbum y ve la foto de la suegra joven... Igual. Igual. Sí. Igualita. Idéntica a la pareja de uno... ¡Dios mío! Es muy difícil de superar. ¡Qué triste! Eso sí. Empieza uno a... ¿Te vas a comer esa chocolatina? No, no, yo creo que te vas a... El gordo de la puntadianca, pásamelo, pásamelo, pásamelo. ¡Difíciles pruebas a superar en pareja! ¡Pareja! Número ocho. Ver las fotos del exnovio hermoso en los mismos lugares por donde usted está pasando. ¡Ay, qué triste! Recogiendo los pasos. Hay una película de Owen Wilson. ¿Sí es? Sí, el que estuvo aquí en Colombia y Cartagena. El día es el que tiene la nariz torcida. ¿Qué hizo? ¿Una película? En la que él era el nuevo novio. Es que no me acuerdo. Y veía a la novia, a la nueva esposa, con fotos del ex en la casa de los papás y en la nieve. Hay que ir haciendo igualito. Claro. ¿En los mismos lugares? Sí, sí, sí. Qué triste. Yo una vez estaba en un paseo en el Caribe, donde familiares de una noviecita, y abrí un álbum de esa casa. Y estaba en la misma foto, con la misma gente, en la misma sala, mirando los mismos... Pero no era yo, sino el anterior. No. Eso me dio tanta tristeza. Lo que hago aquí, toda esta gente me está viendo como pobrecillo. Difíciles pruebas a superar en pareja. Número 7. Ver la foto... No, 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 no. ¿Cuál? Ya no hay más con fotos que... No, no, no. No hay más. ¿Cuál? No hay más fotos ya. Encontrar papel higiénico por el lado A en la canasta de basura del baño. Uy, eso a los dos. Vea, yo soy de los que los manes que salen conmigo y que de pronto estamos parchando un ratico. Yo les digo, vea, yo soy mamón para el baño. ¿Cómo? Y la ducha. Pero... Ah, pulcro. Pulcro. Vea, yo jodo. En mi baño orinan sentados, o sea, orinar de pie, levante el bizcocho y limpia como si me hubieran acabado de pasar el jabón. Sí, estoy orina sentado. Y que uno hace popo. Y que uno se limpia la nalga y se ve como pedacitos de rollito ahí como pelluscados ahí encima del inodoro porque se limpia como serpentina. No, 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 limpia en esta baña. Sí, sí, sí. No, no. Uno no quiere ver nada del interior. Menos la cara. La cara. Sí, sí, sí. La fotografía de la víctima. Ay, mirá, Sexy, le jaló solo la remolacha. Uy, que le pasa, está como enfermita. No, le jaló la remolacha. Uy, uy, tomó vino. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡Eja! Top número seis. Una deserección repentina. Una... Una qué? Una deserección repentina. O sea, que se le baje la lábaga. Más venudo. Pero en pareja estable es perdonable. Pero que uno vaya a la primera faena y no, a mí me pasó una vez con un man. No, pero con estable marca. Eso sí. ¿Qué te pasó? Tantos años y ya no me crees. Tienes otra y eso es muy difícil de superar. Pero Maxito, ¿sabes qué es lo más difícil de superar? Porque uno de por sí ya tiene el trauma. Pero que la pareja estable le coja a uno del hombre y le diga, ¿tranquilo? No, pero... No, a mí me pasó una vez. Pero mejor de tranquilo. Pero a alguien, uno no quiere que le digan nada. O sea, yo la verdad creo que uno quiere que el tema quede ahí. Silencio. Sí, o sea... Tranquilo, esperemos. Si las cosas se hablan, papá, las cosas se tienen que dar a prenda. Los seres humanos tienen un problema. No hablan. Las cosas se hablan. No se me paró. No tengo ni idea por qué. Lo malo es el trauma de... Por eso es difícil de superar. Porque la próxima vez o no va a creer que va a pasar lo mismo. Sí. Como ahí. Ay, no, no. No hagamos nada. Es que seguramente no voy a funcionar. ¡Ay, no! ¡Sigue de otro! ¡Abrázame! ¡Ya vemos a un amigo! ¡Muchas a las mañanas! ¡Alas! ¡Ay, está feliz viéndose! ¡Ay, Toño! ¡Socanse su vida! Oigan, la foto de Toño. ¡Ay, Toño! ¿Toyeme a autorizarle, enter? Sí, por cosas de la vida. Aparece esa foto por ahí. Quiero explicar. Que Vargas explique por qué estaba así. Venga, venga. Yo voy a hacer compilatos. Yo voy a bajar el celular acá y yo no le voy a dar enter. Yo. Ay, venga. No, no, no. Suban la foto. Es injusto con todos nosotros. No, no, no. Si no me voy. Si no me voy a subir la... ¡Ja, ja, ja, ja! Te estás escuchando. ¡Milfrañas, mil granas! Momento de llamar al Instituto Milford para que, por favor, nos dé algo de su investigación. O no, la parte más importante. Mientras marcamos, les recomiendo que ustedes sigan dando clic en www.vibra.fm. Todos los días vamos a tener prendas para que se las lleven únicamente por clics, 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 clics. Es súper fácil. ¿Aló, Milfordria? ¿Aló? ¿Milfordria? ¿Aló? ¿Milfordria? ¿Cómo así? A mí me respetan, ¿no yo? Con acento gringo, Milfordria. El único que tiene licencia para humillar es Carlitos. Ah, sí, sí. Carlos Vargas, con licencia para humillar. ¡Eso! ¡Ria! Oiga, qué triste que esa licencia solo la tenga. Vargas, ¿cómo logró esa licencia? Siendo una... Siendo con Ria de pequeño, he logrado tener esta licencia. Maxito, ¿tiene investigación? Claro, David, sí tengo, porque la iniciamos puntualmente a las siete y pico y vamos a intentar concluirla ya mismo. ¿Recuerdas el título de ese estudio tan impresionante? ¡Belga! ¿Cómo? ¿No era así? No. No, no. No, no. No. Era sobre Elga, Elga. ¿Cómo así? ¿Elga Díaz o que la actriz? No, no, no. ¿O Elga? ¿Cómo era, Max? Casi. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡En pareja! Casi. Casi, casi. Difíciles pruebas a superar en pareja. Sigamos con un extra, por amor a Dios. ¡Estra, extra! Puedes superarlo en pareja, pero más con Max Milford Ria. Difíciles pruebas a superar en pareja. Votar la libreta de las amigas solteras. Uy. Uy, imagínate. Esa libretica negra, la lista negra que uno tenía por allá escondida. O para las nuevas generaciones, pues, eliminar los contactos de las amigas solteras. Algunos no, no pueden y la guardan en un cajón oculto por si las moscas. ¡Difíciles pruebas a superar en pareja! ¡Uy! Top número 5. La vida después de que le dijeron que su mejor amigo es tremendo papi. Eso es difícil. Sí, sí. Que su mejor amigo es, por ejemplo... Sí. Toñito, David es un galán inexistible. No, pero... David es hermosísimo, Toñito. Cada vez que da reunión con Davidsito, uno dice... Sí. Ah, sí. O quiere echar a la muela. Claro. Sí. Claro. ¿En serio? Claro, sí. Sí, claro. Ese amigo tuyo con el que venís el jueves, ay, es muy galán. Es muy Ricky. ¡Qué carita! ¡Qué carita! Sí, cuando ya se le nota como el interés, ya uno se preocupa, pero lo contrario no. Es mejor romper esa amistad a pesar de los años. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡Eh! ¡Ah! Top número 4. La respuesta con sensatez a la pregunta necia de cuántos te has... ¿Con cuántos te has divertido, mi amor? ¿Con cuántos te has divertido? ¿Con cuántas te has... No, eso no lo haga. Ni pa' un lado ni pa' el otro pregunten. No, no. ¿Con cuántos has estado tú? Esa sí. Apenas responden, esa respuesta es una prueba difícil de superar en pareja. Queda el trauma. Eso sí, eso sí. Además que la respuesta sea mucho, sea poco, va a dejar un trauma por alguna razón. Sí. Si es poco, pues nadie cree. Tú. Eso. Si es poco, el trauma es... Ay, me está engañando. Dos. Eso sí. Eso sí. Y si es mucho, pues no puede pegar el ojo. ¿Con cuántas, mi amor? Te voy a decir la verdad... Eh... Treinta y... Cuarenta y uno. Cuarenta. ¿Cómo? Nunca va a volver a dormir el caballero. No, no, no. Nunca va a volver a dormir. ¿Odido? Nunca va. En este momento, mentes haciendo cuentas. Mentes haciendo cuentas. Pagando no vale. Difíciles pruebas a superar en pareja. Difíciles. Tres. Pagando no vale. No, no, no. Les dañé las cuentas a un montón de caballeros ansiosos y felices. Apagando no vale. Ah, dos. Venga, morre. A, dos. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡Hija! ¿Dónde? Ah, ya. Número tres. Gracias, señor de los números. La suegra. La suegra llegando todos los días a revisarle la comida a su bebé. A ver, a ver. Si comió bien, mi amor. Mi amor. Esa prueba no la supera a nadie. Nadie. Sí. Nadie. Suegra metida, prueba insuperable. Uy, que mamera. Sí, que mamera la suegra metida, ¿no? Sí, sí, sí. Suegra metida, prueba insuperable. O el marido metiéndola, prueba insuperable. Que está llamando a mi mamá a decirle que ya comí y hoy estoy. No, no, no. Pero es que la suegra se metió al hogar si el hijo lo permite. Ahí está. Ah, sí, sí, claro. Que consta que no tiene nada que ver con llamar a la mamá todos los días. Es distinto. Es distinto. Es distinto. Difíciles pruebas a superar en pareja. ¡Hija! Top número dos. El hijo de ella lo sigue llamando. ¿Vos qué todavía aquí? ¡Perdete con Orsovia! ¡Perdete! Muy difícil de superar eso. Uy, sí. Muy difícil. Sí, sí. El hijo de ella. El hijo de ella, sí, sí, sí. O un bebé que lo mira rayado. Peor. Peor. No, ya. ¡Cárgame el bebé! ¡Lo mira rayado ya para allá! Sí. Un bebé mirando rayado. Como, ¿este qué? Ojo con mi mamá, parcero. Difíciles pruebas a superar en pareja. Hay un extra antes de la primera prueba. ¡Extra, extra! El Instituto Fluminación aquí va a enseñar muchas cosas bonitas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo esto! Qué lindo. Difíciles pruebas a superar en pareja es el historial de fotos de ella besando a su sex en Facebook y los cientos de likes en sus boobieselfies. Eso es muy lindo. Sí, sí, sí. Con comentarios como, rica y ¿seguiste así de loquita? ¡Ah! ¡Ay, no, no! Porque una cosa es que le diga, está bellísima. Sí, pero... No, pero... Igual así también está. No, pero ese sí es así de loquita me parece que... Oigan, ¿ustedes aguantarían que la novia que ustedes tengan o la persona que tengan en Instagram muestre mucho? Es decir, yo veo viejas o manes... ¿Se metan boletas? Sí, es su trabajo, sí. Que ese es el negocio, exacto. ¡Ah! Pero si es modelo, sí. O no modelo, si no, pues... Pues... No sé, pues quiere ser influenciadora de vestidos de baño. Le voy a explicar con lo que percibí yo ayer. Ayer, de esos que a ti te sugieren en Instagram seguir, yo vi un tipo en calzoncillos. Ajá. El man en calzoncillos estaba... El influenciador de calzoncillos. Espera, no. Ahí está. Ahí es donde dice, ¿sí o no es? Entonces el tipo está en calzoncillos, pero se nota que tiene buen paquete y la intención es mostrar su cuerpo y que le vean el paquete en diferentes poses y en diferentes fotos con diferentes calzoncillos. Su descripción dice entrenador personal y dicen abstenerse, no soy prepago o no soy modelo amatural. ¿Con esa advertencia? Sí. Entonces, ahí es donde dice, yo sería capaz de tener un novio, así que trabaje en eso porque realmente me suena como a foto de solapado. Quiero mostrar que me... Claro, además hay dos cosas como... Además, la foto y la advertencia, ¿no? Es decir, si la novia con la que yo estoy saliendo monta una foto que dice, en vestidos de baño, dice, ah, claro, no soy prepago, pues eso como que voy como así. Muy mal. Claro. Que alguien tenga que aclarar que no. Sí. No, no, no. Que también están... Muy tristes. Estos son los que las mujeres y los males que montan una foto ahí todo súper mostrón y montan una frase filosófica ahí debajo de... El amor llega porque... O sea, el alma y el poder de la bubina, uno dice... No, no. Si quiere mostrar bubis, pues sea frentero o frentera. Seguna. Y diga... Miren mis bubis. Mostrando bubis y diciendo, soy una contadora seria en el camino de Dios. Tengo... Eso, pongan la verdad. Miren mi peca nueva. Pero puede que sea una contadora seria en el camino de Dios, pero no va acorde con la foto. Claro, por eso. Cuando monte la foto enfrente del computador. Que se acorde. Claro. Una, miren mi nalga durazno. Claro. Perfecto. Sí. No hay ningún problema. Lo más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. La belleza. La envidia me alimenta. La belleza es interior. La belleza es interior. Que digan la verdad. Chupen pendejas. Difíciles pruebas a superar en pareja. En pareja. Top. Número uno. La prueba de los testículos flotantes cuando llegamos hoy los jueves a la una de la mañana. ¿De los testículos? ¿Tetículos? Tetículos. Déjenme. Yo soy así tiernito. La prueba de los testículos flotantes. ¿Sería? ¿Es que hay alguna prueba de los testículos? Sí, claro. La del Platón. Sí. Es la misma, obvio. Yo las conozco. Obvio, dice Vargas. Ojo, a ver. Mi mamá se la hizo a mi papá muchos años. ¿Y flotaban? No tengo ni idea. Y sí me lo quería preguntarle. De 6 a 10 de la mañana. Vibra en las mañanas.